2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola niños y niñas, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de cuarto de primaria. Conmigo la maestra Zulma Mayorga llevaremos el área de ciencias naturales, la orografía. ¿Ustedes saben qué es? Pues bien, vayan por sus cuadernos, por sus colores y lápices para tomar apuntes y empecemos la clase. Niños, les cuento que en uno de los viajes a la ciudad de La Paz vi el Illimani. ¿Ustedes conocen las montañas? El Illimani es una de las montañas que pertenece a la cordillera de los Andes. Y podemos observar que es muy alto y casi en la cumbre ya empieza la nevada. ¿Ustedes conocen la nevada? ¿Alguna vez han visto? Pero también observé que yendo hacia abajo hay algunos valles en el cual podemos encontrar diferentes plantas, especialmente las alimenticias. Entonces niños, ustedes ahora salgan al patio y observen cómo es su naturaleza en el lugar donde viven. Si es que hay montañas, vean que no todas son planas, sino vamos subiendo, bajando, incluso hay algunos que viven en alguna meseta. Entonces, para aprender más sobre la orografía, veamos las siguientes imágenes. Queridos estudiantes, hoy aprenderemos más sobre la orografía. La orografía es parte de la geografía que describe y clasifica los tipos de relieve o elevaciones de la superficie de la tierra, ordenándolas según sus rasgos externos. En esta imagen podemos observar los diferentes relieves terrestres. En el territorio boliviano, la cordillera de los Andes se ramifica en dos, que son la cordillera occidental y la cordillera oriental. Cuyos picos principales son de origen volcánico, como el Zajama, que se encuentra en el subeste del departamento de Oruro, en la provincia de Zajama. Limita con el departamento de La Paz al norte y al oeste con el Parque Nacional de Lauca, de Chile. Es parte de la cordillera occidental volcánica. El voluminoso volcán es parte de un área protegida, el Parque Nacional de Zajama, de Bolivia. El Nicancavura es parte de la cordillera occidental y su nombre significa la montaña del pueblo. Este volcán de 5.916 metros de altura, ubicado justo en el límite entre Chile y Bolivia, es considerado por las culturas originarias del altiplano como una montaña sagrada y protectora. El volcán Ollagüe es un volcán activo situado en la frontera de Bolivia y Chile, en la región de Antofagasta, en Chile, y en el departamento de Potosí, en Bolivia. El Parinacota es un volcán que está situado en la frontera entre Bolivia y Chile. La cordillera real u oriental es el sector más importante de la gran cordillera de los Andes, que atraviesa territorio boliviano y se divide en los sectores de Apolobamba, Muñecas, de La Paz, Tres Cruces y de Cochabamba. Los picos más importantes de esta cordillera son el Illimani, que es considerado la chachila mayor de la ciudad de La Paz. También es un espíritu protector en los valles circunstantes. Se realizan ofrendas y ascensos de carácter ritual, ya que sus aguas riegan los cultivos del sector. Ancouma, inmersa en la mayor masa glacial de todo Bolivia y visible desde gran parte del camino que va desde La Paz hasta el lago Titicaca. El Ancouma es el punto más alto del macizo Iliampu, Ancouma siendo además la segunda montaña más alta de la cordillera real después del Illimani y la tercera de Bolivia. El Nevado Iliampu, también conocido como Nevado de Sorata, por su proximidad a este pueblo, es una montaña de la cordillera oriental de los Andes. El Cerro Mururata es una montaña de Bolivia ubicada en el departamento de La Paz, sobre la cordillera de los Andes. El Nevado Huayna Potosí se encuentra enclavado en una de las cadenas más importantes de los Andes orientales de Bolivia. Su nombre deriva del idioma aymara que significa joven, con la forma de una imponente pirámide de hielo con tres caras. Queridos estudiantes, entre los elementos de la orografía tenemos a la meseta, la sierra, el valle, la cordillera, colina, lianura y montañas. Se llama montaña a una elevación natural de terreno, producido de fuerzas tectónicas, que por lo general ascienden a más de 700 metros de altura respecto a su base. La cordillera es una cadena de montañas unidas entre sí. Meseta es la planicie que se localiza a cierta altura respecto al nivel del mar. Colina o cerro es la elevación de terreno que no supera los 100 metros de altura, por ejemplo, la colina de San Pedro en la ciudad de Cochabamba. La llanura es una gran extensión de tierra plana o con ligeras ondulaciones. Un valle es una llanura que se ubica entre montañas o zonas altas y suele tener un curso fluvial. Son uno de los accidentes geográficos más comunes, por lo que existen numerosos valles alrededor del mundo. Queridos estudiantes, muchas gracias por su atención. Niños, ¿vieron la importancia de conocer la orografía, especialmente de nuestro país? Ustedes ahora cierren los ojitos. Imagínense que están a nivel del mar. Escuchen el ruido que hace el océano. O quizás imagínense que están al lado de un río y escuchen ese sonido. Luego vayan caminando, subiendo una montaña. Vean las plantas. Imagínense los árboles de altos. También vayan viendo cómo va cambiando el clima. Del calor vayan subiendo hasta donde hace frío. Pero imagínense una montaña con mucha nevada y que ustedes están muy abrigaditos. Vean la nieve. Y ahora, de esa montaña, vean hacia abajo. ¿Qué es lo que ven, niños? ¿Se imaginan? Pueden ver toda la naturaleza. No todo es plano. Es lo que nos enseña la orografía. Entonces, niños, según lo que han aprendido hoy, vayan realizando sus actividades. Y nos vemos conmigo en la próxima clase. ¡Chao, chao, niños! 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización. Por una vida libre de violencia contra las mujeres.